Ingresó por emergencia con esos datos, 40 años sin antecedentes, 8 horas. El interno, quien hace la historia, recaba la información que o es una picadora de insectos en la noche previa, amanece con una oclusión de ojo derecho. El examen físico positivo, solo el aumento de volumen que ocluía totalmente el ojo y el ojo izquierdo sin alteraciones. Esta es la paciente, se ve el edema periorbitario. Y casi, casi el ojo izquierdo está normal, los labios también. Entonces, en emergencia le plantean un diagnóstico, obviamente continúa después a un tratamiento. Y eso debe ir de acuerdo a mis hipótesis diagnósticas más probables. Entonces, acá plantean primero una infección, porque le dan antibióticos, pero también dudan, inician un tratamiento para una alergia, porque dan corticoides y dan antihistamínicos. Llamó la atención que usen ceftrazona clindamicina. Pero la paciente empeoró, empeoró rápidamente, a pesar que le habían puesto los antihistamínicos, a pesar que le habían puesto los antibióticos y los corticoides. Y miren, ya apareció edema al otro lado y también del labio. Si alguno ya se dio cuenta, entonces el diagnóstico de una infección es menos probable con esta evolución de enfermedad. Se agregó dificultad respiratoria, fue intubada y fue ingresada a la unidad de cuidados críticos de emergencia. Y ahí, si ven, ya estaba con menos edema. Este es el tratamiento que recibió la paciente en la emergencia. Estuvo dos, cuatro, seis, siete días en la emergencia, tres días en unidad de cuidados críticos. ¿Y por qué mejoró la paciente? Mejoró porque una doctora de los 14 médicos probablemente que la vio, sí planteó el diagnóstico correcto y le dio el tratamiento correcto. Fue adrenalina. Mejoró, obviamente, salió a observación y fue hospitalizado en el piso donde trabajaba en esa época. Pero aún con edema, ¿no? Si ven ahí la cara de la paciente. Y me acuerdo claramente que el interno, yo estaba en la tarde de turno, me pidió ayuda para plantear los diagnósticos porque no sabía. Entonces, como me la escribió, yo no había visto a la paciente. Yo también le dije, ¿no? Que era una posibilidad de un angedema, ¿no? Pero yo recién volví al segundo día y veo ya de nuevo a la paciente. Pero vi que seguí igual. No tenía necesidad de oxígeno, obviamente. Tenía tos. La oculta tenía roncantes, respiración prolongada. Y seguía con el edema. Pero la seguía manteniendo con... Ya lo habían cambiado. Se estrazó una vancomicina, inclusive. Entonces, yo dije, esto si se mantiene, si empeoró, probablemente, del inicio a lo que llegó. Probablemente es una alergia a medicamentos. Esto que hice fue retirar todo, ¿no? Y el hallazgo pulmonar era un asma no compensada, ¿no? Entonces, iniciamos inhaladores y me sorprendió. Me sorprendió que quitando todo, usando tratamiento para asma, Al día siguiente nomás, era 3 de diciembre, la paciente amaneció así, ¿no? Entonces, al final fue una alergia a algunos de los antibióticos. No podemos saber si se estrazó una clina o vancomicina. Y la dificultad respiratoria no era por edema de glótis, sino era por asma descompensada, ¿no? En el fondo pueden ver la aerocámara de la paciente. Y la vimos hasta ese mismo día, ¿no? Al día siguiente que la vimos. ¡Gracias! ¡Gracias!